...que pasó 14 de sus 32 años de vida en prisión esperando que se cumpliera su sentencia de pena capital, fue ejecutado hoy en Texas. Miguel Paredes, un expandillero, asesinó junto a cómplices a tres pandilleros después de una disputa por un cobro relacionado con drogas. Hoy la Corte Suprema de Justicia Federal negó un último recurso para salvarle la vida. Vilma Tarazona nos cuenta esta historia. Sujetado a la camilla en esta cámara de ejecución de esta prisión de Texas, murió Miguel Ángel Paredes, de 32 años, después de que le aplicaron la inyección letal. Se despidió de sus amigos minutos antes de que la dosis letal detuviera su corazón. 22 minutos duró el proceso hasta que dejó de respirar. Paredes nació en Illinois, era el menor de 20 hijos de padres mexicanos y era pandillero. Fue condenado a la pena de muerte en el 2000 por haber matado a balazos a tres personas de una pandilla rival que trabajaban para la mafia mexicana. Después de cometer los asesinatos Paredes y sus dos cómplices, enrollaron a las víctimas en una alfombra, las subieron al automóvil de uno de ellos y arrojaron los cuerpos en una zona rural del condado de Frío, en Texas, y les prendieron fuego. Por más que trataron de borrar las evidencias, fueron descubiertos. Cuatro de sus amigos vinieron a acompañarlo a la ejecución, entre ellos quien le había servido los últimos años como consejero espiritual. La familia está bastante dolida, triste. Vinieron a verlo por última vez de Chicago, de San Francisco, y tuvimos una conferencia con él durante una hora. Quienes presenciaron la ejecución, entre ellos Milna Salas, de Univisión San Antonio, dicen que minutos antes de morir, el expandillero pidió perdón a las familias de las víctimas. Tuve la oportunidad junto a otros colegas de ser testigo de la ejecución de Miguel Ángel Paredes, quien con una amplia sonrisa pidió a sus familiares que no se preocuparan y también pronunció sus últimas palabras en español diciendo, Te amo, padre. Agradeció el amor de sus seres queridos y pidió que cuidaran de su madre y su hijo. Tiene un hijo de 16 años que está ahorita sufriendo bastante por lo que le van a hacer a su papá. Bueno, a la ejecución no acudió ningún familiar de las tres víctimas de Miguel Ángel Paredes. Sin embargo, el hermano de una de ellas envió una carta hoy y dijo que lo sentía mucho por el hermano que perdió hace 14 años, después de que Paredes le cegó la vida, y sobre todo dijo que lo sentía por su sobrino, quien no pudo crecer al lado de su padre, Ilia. Muchas gracias, Vilma. Buenas noches.